Y hablando de esto, ¿qué crees, Javier? A ver. ¿Se acuerdan que aquí habíamos platicado que en una de las escenas de la serie de Luis Miguel, Diego Boneta se agarró a moquetazos, pero de verdad, al actor Martín Bello? Y así el hermano de Luisito Rey. Exactamente. El tío de Luis Miguel. Pues vamos a darle en este momento la bienvenida directamente desde Madrid. ¿Cómo te encuentras? Hola, Elisa. Hola, Javier. Qué gusto saludarles. Bueno, pues ahí de a poco, tratando de mantener la situación. Bueno, me interesa muchísimo que le comentes a la gente que tú tienes de lo que estás acusando que te hizo, pruebas de que estaba enterado Boneta y también del hospital. Porque mucho se ha prestado a que la gente piense que estás tratando de tomar provecho y sacar un beneficio económico. Sí, parece que ya falta decir que fue culpa mía que yo puse el cuello delante de la mano de Boneta. Yo no entiendo a las personas. Si todo esto se fue dando, ¿qué necesitan? Si el chico encima ahora que habla empieza a mentir, ¿por qué yo estoy dándole toda la información? Todo correcto, siempre claro, ¿no? Dándole datos, dándole la verdad con médicos de la seguridad social española que no se pueden comprar. Martín, Boneta, dos cosas. Boneta dice que no sabía y ahora vamos a tener un WhatsApp donde se ve que Boneta realmente sabía de esto. Y también Boneta dice que no te quisiste poner protección. Por favor, explica esto. Es que lo increíble cuando dijo eso, a mí me daía mucha bronca decir, oye, tienen imágenes, pongan las imágenes, por favor. Ahí está. Pónganlas. Ahí está. Las imágenes ellos de la filmación. Claro. Ah, que están bien. Para que vean que yo me puse protecciones, porque en ningún momento a mí se me ocurriría negarme a ponerme protecciones que me diga un stand o que me diga la producción. El fallo es que con esas declaraciones Boneta deja a Netflix en tan mal lugar de decir, Netflix permite que actores se arriesguen con la desgracia que ha pasado con Alec Baldwin. Exacto. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué pueda pensar exponerte? ¿Qué pasa? Que si me tengo que prender fuego, me prendo fuego. ¿Por qué digo que sí? Pero claro. ¿Se nos entiende? Ahora, no iba a ser tan agresiva la escena. Hay ensayos y hay un director que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entendemos que no era así la escena. Claro, chicos, el problema es que esta escena en el papel no había ningún tipo de, ni siquiera contacto físico. Están conversando y él le... No, 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 en el papel no hay nada y por eso le digo, enséñenlo también el guión para que vean. Pero si cuando estamos preparando la escena, de repente el showrunner, que es uno de los productores, y él dice, sí se puede. Y de repente empiezan a probar a hacer la escena así. Pero a ver, explícame bien, porque si dices que no estaba planificado que hubiera contacto físico, ¿por qué dices que te pusiste cosas como protectores? Claro, porque ya cuando agarran a decir, se va a hacer la escena de tal manera, pues empiezan a... Viene un stand que yo ni sabía por qué iba a haber un stand ahí para prepararnos. Y si además, chicos, el director, y esto tiene que estar hasta grabado por alguna parte, el director nos preparó la escena así antes, y Moneta y yo la estuvimos ensayando de tú a tú, justo antes de preparar luces y todo. O sea, que no iba a haber en un principio el libreto, pero luego de último momento se acordó que sí va a haber contacto físico, y es cuando tú dices que te pusiste la protección. Claro, claro, eso ahí llega. De hecho, yo no tuve opción de decir, te ponen o no te ponen protecciones, eso no se duda. A mí llegó el stand y me agarró, y me ponía protecciones aquí atrás que se iban cayendo, cuando hacíamos las tomas. ¿Qué desastre? Porque en la idea... A ver. Claro, y encima, él decía que se acercaba a mí cuando terminábamos. Mentira, era yo el que iba. Él se quedaba sentado pensando en su personaje, en cómo hacer la siguiente toma. Y teníamos que repetir. Martín Boneta dice que él se enteró tres semanas después que te habías lastimado tanto. ¿Eso es verdad? No, es totalmente mentira. Y ahí fue donde están los WhatsApp. Póngale el WhatsApp, por favor. ¿Qué dice el WhatsApp, Javi? Que en tres días, el tercer día, le manda un WhatsApp a Boneta a Martín, diciendo que, oye, hermano, mira, ¿estás bien? Y ahí le dice, no, no estoy bien, mira lo que me estoy pasando. Y dice, uy, qué lástima, lo lamento mucho. O sea, se enteró Boneta a los tres días que Martín estaba herido. Aquí hay un punto también importante que también nos estabas comentando, que tú te sentiste ofendido, ya que Diego Boneta fue a España hace poquito y no te gustó lo que declaró a la prensa. ¿Nos puedes decir qué dijo? Claro, él se agarró y dijo eso de que no se había enterado hasta los tres días. Dijo que yo no me quería poner protecciones y que le daba pena. Chico, lo que no ubico y la pena que me da a mí es que ni siquiera te hayas preocupado, sabiendo lo que me ha pasado, de llamarme y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Dónde está esa forma como persona de un compañero que sabe que está en riesgo de una operación cervical, que me puede tener dos meses en cama? Y si no surge la opción, como te dicen, de tener cuidado que puedes quedar sin poder caminar. Pero además no solo como compañero, él es productor ejecutivo de la serie, él podría también ayudarte a que esto se resuelva rápido. ¿Qué es lo que querés, Martín? ¿Qué te gustaría que pase para que esto tenga un final feliz, por lo menos? Pues por lo menos que se ocuparan de todos los gastos médicos, porque obviamente yo voy a hacer que el gobierno de España le pida cuentas a la producción, todos los gastos, todo el hemorraio, operaciones y todo esto, que se le pasen los cargos. El gobierno de España, porque allá es gratis la atención que te han dado. Claro, pero cuando se trata de un accidente, se supone que hay una parte que es la que paga y es la que tiene la culpa. Martín, muchas gracias. A partir de lo de Alec Baldwin, es tu caso, toma mucho más fuerza todavía, porque esto está pasando con esto, con el Michu, con los acosos sexuales y con todo este tipo de cosas, y la violencia sobre todo, en este caso... Javier, hay una cosa que estamos comentando a otros compañeros, que es, ¿qué está pasando en México? Que Netflix no sabe y que lo está permitiendo de alguna forma, porque se están sucediendo muchos casos y ya es muy loco, es muy loco esto que... Ya están tomando cartas en el asunto. Gracias, Martín. Gracias, Martín, que te mejores pronto y se resuelva tu situación. ¿Te gustó este video? ¿Qué hacés que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga, que caiga!